Te pedí con mi fuerza al universo Escribí en un par de versos que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama Si soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura Así estuvo un agasajo que brindó Viveros La Bonita en Pérez Celedón a sus clientes Como una muestra de agradecimiento por todo el apoyo Uno desearía poder compartir con más clientes y con más amigos Pero el distanciamiento y la responsabilidad que tenemos con este COVID Con esta enfermedad, con esta pandemia Nos hace limitarnos un poquito Pero no podíamos dejar pasar este año sin hacer un eventito Para agradecer simbólicamente con los presentes A toda nuestra clientela y a todos nuestros amigos En esta ocasión hubo música y una tamaleada Pero en el pasado se han realizado otras actividades En algún momento he rifado, he hecho rifas Por la compra X se ha dado un premio económico En otras ocasiones hemos rifado pantallas Y bueno, siempre uno desearía dar más Para los representantes de esta empresa Durante esta época se observan muchas familias Adquiriendo los diferentes productos que ofrecen Y para ellos eso significa mucho Es una bendición que tenemos Poder crecer Poder estar al servicio de los clientes De las familias Porque como pueden darse cuenta El venir en esta época Para poner un ejemplo A comprar las pastoras Los pesebres Los árboles de navidad Aquí podemos ver muchas familias Que se hacen presentes Y realmente eso a mí me llena De gran satisfacción Poder atender a tantas familias A tantos amigos Y llevar ¿Por qué no? Un detalle navideño A los hogares del pueblo Del pueblo y de la zona sur del país Desde árboles de navidad Pastoras y demás Que son comprados y llevados A muchos hogares De diferentes partes del país Porque ahorita Teníamos personas Que nos compraron árboles de navidad Que iban para Buenos Aires Para Ciudad Cortés Llevan árboles para Villanely Y por supuesto Gran cantidad de árboles Que nos compran acá Para la región Instituciones Familias Empresas Oficinas Y realmente ya Viveros La Bonita Viveros La Bonita Tiene un gran compromiso Con la población De Pérez Ceredón Ya Para Las ocasiones especiales Que se celebran En el transcurso del año Los clientes Los clientes Vienen acá Sabiendo Que nosotros Estamos preparados Para toda ocasión De esta manera En Viveros La Bonita Agradecen su siempre apoyo Y recuerde Aquí puede usted Encontrar su arbolito Para navidad